SILENCIO 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 Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego de tu adiós, sentí todo mi dolor, sola y llorando, 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 llorando. Cuando no es fácil ver, que al verte a la vez, yo estoy llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad. Que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres te amar y siempre estaré llorando por tu amor. Llorando por tu amor, tu amor se llevó todo mi corazón. Y quedó llorando, llorando, llorando. Llorando, llorando, llorando. Llorando por tu amor. Llorando por tu amor. Llorando por tu amor. Llorando por tu amor. ¡Gracias!